Pistoleros de San Bernardino pidieron préstamos bancarios para financiar sus actos terroristas. Casi una semana después de la masacre de San Bernardino, las autoridades han revelado más detalles sobre la planificación del ataque. Las autoridades dicen que los terroristas islámicos Siet Farog y Tashleb Malik habían recibido un préstamo que supuestamente usaron para comprar las armas utilizadas en el ataque. Después de matar a 14 personas el miércoles pasado, la pareja musulmana dejó una bolsa en la escena que contenía un coche de juguete con bombas. Las autoridades creen que el juguete estaba destinado para detonar cuando los oficiales llegaran a la escena. Mientras tanto, el alcalde de San Bernardino ha puesto en marcha una página GoFundMe para ayudar a las víctimas del tiroteo.